¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos, hoy jueves 18 de julio. La campaña Cero Ahogados se ha presentado hoy en el oasis de Los Álamos. Y es que el pasado año 72 personas perdieron la vida en las zonas acuáticas de Andalucía. 17 en concreto en la provincia de Málaga. Esta y otras noticias se las ampliamos tras titulares. Este mediodía se ha presentado la campaña Cero Ahogados en el oasis de Los Álamos. La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han explicado en qué consiste, presentando también una guía de seguridad para playas, ríos y piscinas. Las oficinas de TUI en la Costa del Sol vuelven a traer su sede a Torremolinos, la sede del gigante turístico celebró este miércoles su inauguración. Torremolinos abre su feria al tejido empresarial y social para que participe en los principales eventos vía patrocinio. El Parque de la Batería acogió este miércoles el espectáculo de danza El Paraíso de los Necios, a cargo de la compañía de danza de Fernando Hurtado. La representación forma parte de la red de teatros andaluces. La campaña Cero Ahogados se ha presentado este mediodía en el oasis de Los Álamos. La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han explicado en qué consiste, presentando también una guía de seguridad para playas, ríos y piscinas. El año pasado, un total de 72 personas murieron por ahogamiento en los espacios acuáticos de Andalucía. 17 en la provincia de Málaga. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha presentado esta mañana en Torremolinos la campaña Cero Ahogados, con la que la Junta de Andalucía quiere reducir el número de fallecidos por ahogamiento, especialmente en los meses de verano. La responsabilidad individual y la prudencia son las mejores herramientas para salvar vidas, ha destacado. Navarro ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, y la coordinadora provincial de emergencias 112, Anaceria González, entidad que por segundo año consecutivo realiza esta campaña. La delegada ha indicado que desde el Gobierno andaluz trabajan para ofrecer a sus ciudadanos y a los millones de visitantes un verano lleno de ocio y de momentos para el descanso, algo que es compatible con la plena seguridad, la prudencia y la protección. Esta campaña, que se destina a la prevención de accidentes en los espacios acuáticos de Andalucía, se va a desarrollar por prensa, va a tener una acción muy importante en radio, en televisión, pero también en redes sociales, e intentaremos también, a través de nuestros voluntarios de protección civil, llevar a todas las playas de Andalucía este llamamiento para extremar la vigilancia y la precaución, pero sobre todo el respeto al agua, insisto, en la playa, pero también en esas aguas interiores que tenemos de río y pantanos. El año pasado, 72 personas murieron por ahogamiento en los espacios acuáticos de Andalucía, según fuentes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En Málaga fueron 17 las personas que perdieron la vida por estas circunstancias, nueve menos si lo comparamos con las cifras registradas en 2022. Esto quiere decir que la campaña en tan solo un año que lleva vigente ha funcionado, pero tenemos que seguir ahondando, tenemos que seguir insistiendo para haber mejorado estos resultados año a año, para que el objetivo que tenemos que es que tengamos cero ahogados en las playas andaluzas podamos conseguirlo. Además, es el segundo año que los municipios costeros de toda Andalucía tienen sus planes de seguridad y salvamento en playas. Hemos hecho una apuesta que jamás había hecho la ciudad de Torremolino por la seguridad en nuestras playas. Es el mayor dispositivo de salvamento y socorrismo que hemos tenido nunca, con cerca de 40 profesionales, vehículos, embarcaciones que dotan de seguridad a nuestras playas. En este sentido, la delegada ha puesto en valor el trabajo que realiza el Servicio de Emergencias 112, encargado de activar a todos los operativos para intervenir de una forma rápida y eficaz, como son Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Protección Civil, Policía Local o Policía Nacional. Concretamente, en 2023, el 112 coordinó en Andalucía un total de 390 rescates en playas, mar, piscinas y aguas interiores, un 28% más que en 2022, cuando fueron 304 los rescates. Mientras que en Málaga, Emergencias 112 realizó 56 intervenciones y rescates en playas, el año pasado, resultando una sola persona fallecida. Las oficinas de Tui, en la Costa del Sol, vuelven a tener su sede en Torremolinos. La sede del gigante turístico celebró este miércoles su inauguración, un acto en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y la primera teniente de alcalde, Marta Huete. La avenida Fraga y Ribarne acoge desde este mes de julio las oficinas del gigante del sector turístico Tui, una sede en la Costa del Sol, que en 2016 se trasladó desde esta ciudad, donde se encontraba hasta la capital malagueña. Ayer tuvo lugar la inauguración de este espacio, un acto al que acudió la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada por la primera teniente de alcalde, Marta Huete. Ian Livzay, jefe de operaciones de Baleares, España, Peninsular, Andorra, Laponia e Islandia en la multinacional, fue el encargado de darles la bienvenida. El traspaso de las dependencias ha supuesto la movilidad de unas 40 personas, aunque esta multinacional ofrece en gran medida el teletrabajo. La unión entre Tui y Torremolinos contaba con más de 40 años, por eso esta vuelta supone todo un éxito para ambos. Hay que tener en cuenta que fueron 250.000 los clientes de Tui en la Costa del Sol en 2023, con unas previsiones muy similares para este año, en el que las reservas del grupo ya se han incrementado. Hay que recordar que Torremolinos acogió en el mes de marzo la convención anual del grupo turístico Tui Season Readiness, donde participaron 90 responsables de la empresa para los mercados de Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Austria, Andorra, Bélgica, Escandinavia, Finlandia, Francia y Países Bajos. Torremolinos abre su feria al tejido empresarial y social para que participe en los principales eventos vía patrocinio. El concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, destaca el impulso que se le quiere dar a la principal festividad del municipio, con eventos en los que se implique a toda la ciudad. El concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, ha informado hoy de la intención del equipo de gobierno de abrir la Feria de San Miguel al tejido empresarial y social de la ciudad, para que participen activamente en los eventos vía patrocinio. Existe una ordenanza municipal que permite el patrocinio privado de eventos como la Feria de San Miguel, y creo que es el mejor escaparate para que empresarios locales y entidades puedan publicitarse y colaborar, ha apuntado el concejal. De esta forma, aquellas empresas o asociaciones que quieran participar como patrocinadores estarán presentes con sus logotipos y sus representantes en los principales eventos que se están preparando en el marco de la Feria de San Miguel. Igualmente, también se incluirá información sobre los patrocinadores en toda la difusión que se haga de la feria en medios de comunicación y redes sociales. El impacto está garantizado y es una forma excelente de contribuir a la que es la principal festividad de la ciudad. Ruiz ha subrayado que la Feria de San Miguel se está planteando como un evento que parte con el objetivo de implicar a toda la ciudad. No es una feria más, tiene un sello y una distinción única. Y creemos que cuanto más se implique al conjunto de la ciudad, diversificando actividades y lugares de celebración, mayor éxito se conseguirá. Ha concluido. El Parque de la Batería acogió anoche el espectáculo de danza El Paraíso de los Necios, a cargo de la Compañía de Danza de Fernando Hurtado. La representación forma parte de la red de teatros andaluces. El Parque de la Batería acogió este miércoles 17 de julio por la noche el espectáculo de danza El Paraíso de los Necios, una representación a cargo de la Compañía de Danza de Fernando Hurtado e incluida en la red de teatros andaluces. Un espectáculo de danza moderna y contemporánea que relata la relación entre dos personas, el aburrimiento sin emoción y lo doméstico convertido en una ceremonia medida que poco a poco comienza a romperse y que nunca termina de desaparecer. Un marco incomparable como es el Parque de la Batería, para que los presentes disfrutasen de una representación cuya sinopsis versaba sobre él y ella, cómo vivían ahí, bien en la medida de la palabra, compartiendo tiempo en la medida de la palabra. Los dos soñaban en la medida de la palabra. Cómo te extrañas de que los sueños no te beneficien en nada si siempre tienes que viajar contigo. Cargas con aquello de lo que quieres huir. Quizá debas cambiar de alma, no de muebles ni de clima. Todo esto es lo que Seneca define como el paraíso de los necios. Una obra que contó con la entrada libre y gratuita y que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes que acudieron al Parque de la Batería. El Ayuntamiento de Torremolinos acoge la exposición del artista José Luis Ocaña, El Cuento que Sueño. La muestra cuenta con 16 acuarelas y se podrá visitar en horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde hasta el próximo 16 de agosto. La primera planta del Ayuntamiento de Torremolinos acoge la exposición del artista José Luis Ocaña, El Cuento que Sueño. La muestra consta de 16 acuarelas de mediano formato, inspiradas en cuentos y sueños, donde el artista demuestra su maestría y dominio de la técnica. Una exposición con la que se quiere poner en valor la obra de Ocaña como acuarelista. La jornada inaugural se convirtió en un espacio para que los ciudadanos pudieran aprender de esta técnica de la mano del propio artista. José Luis Ocaña es ilustrador, guionista y operador de computación gráfica. Tiene un extenso currículum artístico en numerosos campos de la creación, desde cortometrajes de animación exhibidos en los más prestigiosos festivales internacionales hasta ilustraciones publicadas en distintos medios de comunicación españoles, así como trabajos gráficos para infinidad de editoriales de todo el mundo. Actualmente trabaja para una galería canadiense que expone en París y la propia ciudad del estado de Quebec. Es autodidacta si bien amplió su formación académica en Madrid en animación digital y trabaja desde 1997 en varias productoras publicitarias, tanto de la capital de España como en su Málaga natal. Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas y destacables son también sus trabajos filmográficos en labores de dirección, animación, ilustración, guion o realización. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 16 de agosto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a una y media de la tarde. Vamos ahora con la información meteorológica. Turismo Interior de Málaga.com patrocina este espacio En Torremolinos hoy temperatura máxima de 26 grados y mínima de 22, presión atmosférica 1018, viento sureste de 14 kilómetros, humedad 84%. En Andalucía mañana cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, sin descartar nieblas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y depósito de barro. Polvo en suspensión disminuyendo su concentración de noroeste a sureste a lo largo del día. Temperaturas en ascenso generalizado, vientos flojos variables, tendiendo a suroeste en la vertiente atlántica, con intervalos moderados durante la tarde. La temperatura máxima la tendrá Córdoba con 43 grados y la mínima Huelva con 21. En Málaga mañana cielos despejados en el interior. En el litoral intervalos de nubes bajas y brumas, sin descartar nieblas. Polvo en suspensión, disminuyendo su concentración a lo largo del día. Temperaturas en ascenso, más acusado en el interior. Vientos flojos variables. La temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 22.